hola cómo están mi nombre es marisela bienvenidas a momentos de scrap y hoy quería enseñarles el último correo lamentablemente si es el último correo que llega aquí a esta casa y parece ser que a este canal este este es el último pedido que yo hice a no chat no tu chavi este les digo es mi tienda favorita por muchas razones por tres razones me dieron dos freebies y un gasto de envío gratis entonces esta vez no compré 60 dólares me pasé fueron 115 dólares y 115 dólares pero fue una preorden de lanfam y es sony estudio ellos ya hicieron su lanzamiento para esta nueva temporada entonces pues no me quería quedar sin sellitos y todo eso porque pues me han gustado mucho la verdad pero este les digo bien bien honesta no los he disfrutado nada y por eso les digo que es la última compra que yo hago en esta tienda después les explico el por qué pero este yo creo que si va a ser la última compra tal vez mi hermana después haga más compras no sé la verdad todavía no sé pero yo estoy no es que no quiera comprar porque ya no me guste sino porque por muchas razones pero este la verdad se les recomiendo mucho es cuando son preorden se demoran un poco porque porque estás ordenando apenas el producto pero este ellos tienen un catálogo inmenso de varias marcas y este les digo que ustedes compran 60 dólares y les van a dar el gasto de envío gratis y aparte pues siempre tienen una o dos estampas o un sello un set de sellos que vienen gratis entonces este eso me gusta a veces que consideren que son dos como esta vez y llevan varias veces que yo compro y consideren que son dos freebies o sea dos dos cosas gratis bueno llegó lo nuevo de lan fam y pues a mí me encantó yo ya había visto este algunas cosas algunas reseñas lo que si no compré mucho fueron los troqueles porque me parece me parece que aliexpress les está ganando está 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 ganando terreno en eso yo sé que está mal yo estoy definitivamente está mal pero está absolutamente caro un troquel un suaje está carísimo este yo la verdad compré hoy un suaje pero no 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 es una cosa que yo haya querido así pero lo tuve que hacer porque me gustaba eso no compré primeramente los polvos este de embosar los florescentes porque pues ya saben que tengo la colección de las constelaciones y ahora que se viene jalo y todo eso entonces pues si me que no me quería quedar sin los polvos de embos y hablan muy bien las youtube las escraperas de este polvo embos y no lo he probado porque ya les digo la mitad de mis cosas ya no están acá entonces este ya nada más está lo básico y todo eso este y este entonces pues lo compré están muy muy finos los polvos viene mucha cantidad lo que están diciendo las youtubers tiene mucha cantidad y yo la verdad pues es no soy una persona de las que hace tantas cosas entonces pero ya se va pero voy a intentar disfrutar bueno que venía en esta ocasión gratis esta es la tarjetita venía de estas palabritas gratis el set y esta es de la misma marca de la misma tiendita porque parece ser que la diseñadora pues está diseñando palabras y algunos set de de sellos hizo un sello de café la verdad se me hizo muy chiquito y se me hizo muy caro entonces yo no lo compré me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más grande y pues si el dibujo estaba muy bien todo era de café después les pongo aquí abajo una foto de esta marca pero el dibujo era muy pequeñito entonces no sé no me gustó el tamaño no me gustó y bueno en la compra de todos tus artículos de lanfam te regalaban esta que se llama cara caramel apple o si dulce de manzana manzana con dulce o dulce de manzana no es al revés bueno ustedes me entienden pero este era el freebie entonces pues me gustó aparte la manzanita viene sus caritas un moñito está súper súper bonito me gusta me gusta me gustó muchísimo entonces pues aparte la gracia y por el primer set para esta nueva temporada es este que se llama thank you latte y son dos tazas de café compuestas de malvadiscos cojo este coco a este café una bufandita cuatro caritas a ver si se ve cuatro caritas muchas muchas frases a un bastón de dulce un candy cam y muchas caritas miren esta carita va aquí en el bombón o en el este o en esto o acá o en la hojita entonces la verdad me gustó mucho 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 tengo que reconocer o sea la verdad tengo que reconocer que este sello se parece mucho al que hizo en la otra marca de you next you next stamps porque se parece mucho bueno la dimensión de las tazas está un poco más grande y los malvadiscos igual o sea como que la idea iba por ahí no pero pues está muy bonito me gustó este cada sello me costó 15.99 si 15.99 entonces si yo me hubiera esperado hasta que aliexpress lo sacaran pues ya iba a ser mucho tiempo porque yo he visto muy pocos de lanfam en aliexpress eso sí yo he visto muy muy pocos ellos en aliexpress entonces pues pues realmente yo tenía el dinero así que por eso invertí en mis sellitos y pues realmente me gusta acá están los dos niños estos niños han salido de piratas han salido disfrazados de primavera han salido en muchas cosas y se llaman holy helpers entonces pues tiene igual dos dos tazitas uno de coco uno de café latte trae sus juguetitos trae este sello así tal cual su cinta adhesiva sus tijeras se parece mucho al sello que sacaron de los duendes vamos a ver si se los busco se parece a este sello porque igual trae sus juguetitos claro estos son más chiquititos ahí está son más chiquitos también trae su caballito y en el otro se tiene sus tijeritas su cinta este para forrar y todo eso pero que eran muy miniaturas entonces por eso si me hace muy parecido este no sé la idea como que tienen la idea y la desarrollar pero les digo están muy muy bonitos a mí me gustaron traen la lista para la muñequita trae aquí el sello de correo trae muchas cosas ahí se ve el teléfono miren qué bonitas también tiene muchas frases eso sí traen muchas frases trae aquí santa y trae polo norte hay muchas cositas de verdad están súper 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 bonito me gustó pues les digo uno no hace tantas tarjetas pero a mí me divierte entonces pintarlas corre cortarlo y todo eso y el tercero no el cuarto sello de la anfam se llama pick of the page y es para escarbar las buenas carvarnos para hacer el diseño a las calabazas y todo eso vienen dos ardillitas y una dos tres cuatro cinco seis siete caritas para tus calabazas y porque lo compré lo compré por los lentes porque porque hay muchos este animalitos de la misma escala de lanfa y los lentes se pueden ocupar no nada más en este diseño que es que vienen en las calabazas sino en otros en otros personajes también vienen bastantes frases vienen las hojitas de otoño viene el viento vienen las calabazas viene para escarbar para cortar acá viene lo de los dulces entonces pues realmente me gustó me gustó mucho es para halloween y para otoño entonces está súper súper bonito y por eso lo compré también con eso compré pues los troqueles porque fue pues por los lentes eso fue lo único por lo que los compré el set de su ángel me costó 18 dólares 18 18 con 99 malos impuestos imagínense entonces si es caro a mí se me hizo si se me hizo caro este les digo no 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 soy de comprar muchos suajes porque imagínense serían 30 de uno 30 del otro y eso 30 y más no entonces no de estos de lanfan tengo muy contados o sea a suajes originales tengo muy muy contados y les digo si están bonitos y todo pero es mucho dinero y no sé se me hace mucho mucho dinero y no entonces bueno sigamos con los de sony estudio esto es esta marca también me gusta mucho también está muy presente en todas las épocas en san valentín en primavera en todos los temporadas me gusta mucho es una buena marca no sé si sea americana no sé si sea canadiense a decir verdad pero igual tiene el mismo costo que un lanfa y la misma calidad también está súper bien pero esta vez tiene unos niños que se llama fat the kids fat the kids ajá y tiene 1 2 3 4 5 6 niños con bastantes frases viene con sus líneas de viento y todo eso viene en sus corazones hojas de maple calabacitas y realmente me gustó me gustaron mucho los niños son muy simpáticos y esta escala es un poco es un similar a la que viene manejando lanfa entonces pues me gustó porque los puedes combinar y todo eso porque hay sellos que están muy grandes o están más chiquitos entonces más o menos ahí van con los de lanfa los niños y más o menos ahí van de hecho no están muy chiquitos los niños pero hay cosas que se pueden usar en esta en los sellos por ejemplo los accesorios y he visto muchas otras por ejemplo las calabazas y se pueden como combinar entonces pues me gustó me gustó mucho la te el tema de de otoño invierno y jala no porque pues acá viene una algo importante de jala esto viene así y este se llama happy heavens y es un árbol muchas hojas muchas tiene muchas hojitas vienen muchas caritas que tiene una dos tres cuatro cinco caritas viene un tronco de árbol vienen dos calabacitas su canasta de de manzanas y vienen estos girasoles estos girasoles me parece que lo sacó lanfa y yo no los pude comprar en donde venía un espantapájaro yo no lo pude comprar pero ese ese es el me gustó más por los por los girasoles pero como venían acá pues también los compré los cuervos o pájaro como quieran llamar y pues están bien bonitos me gustó me gustó mucho este 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 set y pues para por desfortuna mío por no fijarme porque estaba yo tan tan emocionada este yo pedí dos dos de estos niños y por la verdad fueron 15 dólares más que yo no me fijé y pues ni modo este ya no me da tiempo de cambiarlo de mandarlo y pues se va a quedar a ver que este más adelante a ver qué hago con él porque son 15 dólares entonces este ya sea que lo venda o eso pero ahorita estoy más enfocada a mudarme porque eso eso lleva un estrés barba me está llevando estrés me está llevando tiempo dinero entonces pero todo va a ser para bien y por último este sello que también lo hicieron último es fue el último pero a mí se me hace un poquito más de primavera de un poquito primaveral de ese de ese tiempo de entre que se va acabando ya el invierno y entrando el verano pero aquí lo más importante pues que tiene la calabaza tiene los gnomos y todo eso y se llama así se llama home sweet normal y este está muy bonito tiene estos pajaritos que se parecen mucho a los de hay uno de una colección no sé si es se parecen a los pajaritos de crafter paper creo que sí o es de otra colección de papel donde están pintados en color pastel no me acuerdo pero parece parece muchísimo yo lo como que así como que más o menos no los he visto pero pues también acá tiene su su bellotita y acá está cargando su hongo y todo eso entonces pues si queda bien también para otoño entonces pues y pues como era la novedad pues lo compré y estos son los los nuevos sellos de esta temporada este les digo me gusta me gusta me gusta mucho en la tienda y aparte si aparte también tenía el 10 por ciento de descuento con el código jenny jenny es una youtuber también este es colaboradora de la tienda entonces pues ella da ese código y este en base a ese código pues a uno le descuentan el 10 por ciento de descuento entonces pues teníamos el 10 por ciento de descuento el envío gratis este gratis y este también gratis entonces pues si me gusta mucho en la tienda lo malo es que no por un momento por un buen rato por un largo rato no creo comprar y este pues pronto nos vamos a ver este tengo pues en alguna noticia que darles a ustedes y espero verlas muy muy pronto bye pero quería enseñarles quería enseñarles miren cómo quedó con este sellado es como son muy pequeñitos pues yo trato de sellarlos todos en una hoja con la mix los acomodo y los voy sellando y ya después ya saben que los voy pintando pero pues la verdad de me gustaron mucho lo único que si batallé fue con esta tacita no se pintaba no se pintaba y la esquina de esta bufanda quiero pensar perdón quiero pensar que a lo mejor a que eran demasiado no sé pero siempre pongo muchos y todos se me marcan en lo único que lo batallé con esta tacita y la esquinita de la bufanda pero lo marque varias veces y dice presión y salió estos son los niñitos de otoño miren qué bonitos son la verdad están súper súper bonitos y sus árboles sus pájaros y aquí le puse más manzanas y más hojas para pues irlo iluminando y todos todos los saco por lo menos en dos tres sets para para tener ahí y para darle a mi hermana entonces pues les voy a dejar fotos de algunos que si estén iluminados y espero verlas muy muy pronto este adiós